¿Qué tal amigos? Seguimos jugando Assassin's Creed Origins, mi nombre es Yeri, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud, ya sabes si tienes alguna pregunta o alguna petición por favor házmela saber en los comentarios y no se te olvide darle like y suscribirte, pero bueno entonces acompáñame. Oh, me dio basura. Ya tengo municiones al máximo. No, es más débil que la que tengo. No, 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 no. No, 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 no si están muertos como van a volver ahora sí ahora sí es todo 11 y es que la espadita c6 estas dos también de lentas o que ok o este sí está bueno son que y y y 4 hombre ah, aquí está mi cuate pero claro, Godínez wow, hasta acá podemos ver la ciudad qué preciosa oh oh, no está tan mal tiene 12 oh, daño 61, perdón oh, wow, es más fuerte que esta y que esta bien bien somos dos, veremos cualquier película ah no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, también 61 hace... Oh, es más fuerte esta... Oh, el escudo... Oh, el escudo... Aguantamelo un poquito más... Por el amor de Amon... Ayuda... Agua, por favor, agua... Bayek, ¿qué estás haciendo aquí? Bayek, te matarán como te encuentren... Ayuda... 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 Uy, casi lo mata... Ayuda... 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 Oye, César, un poco sabiendo, hermano. Nada de riesgos. Este sitio es sagrado, el Templo de Amón. ¿Y eso qué hizo? No nos podéis encerrar así. Los dioses no os perdonarán. Quiero encerrar a los más ancianos de la aldea. Meen. No nos podéis encerrar así. Ah, ¿no le van a decir nada? Nosotros lo haremos. Al terminar habrá un tonto menos. ¡Mierda! ¡Tenemos problemas! ¡Alarma! ¡Es una pinta horrible! ¿Eh? ¡Qué extraño! ¡Los dioses no os perdonarán! Quien cree que nos la puede jugar se va a llevar una sorpresa. No saldrá con vida de aquí, lo juro. Este sitio es sagrado, el Templo de Amón. No nos podéis encerrar así. Nosotros lo haremos. Al terminar habrá un tonto menos en el mundo. Estos dioses no os perdonarán. ¡Aink! ¡Pro Baba! te aplastaré como a la alibaña que eres vas a sufrir por esto oh man, este es bravo este sitio es sagrado, el templo de Amon what? como no se quito? que es eso? oh, ya me empezaron a tirar desde lejos no? oh no nos podéis encerrar así vámonos, vámonos gracias a los dioses, esta locura debe acabar escóndete aquí hasta poder salir sin ser visto por la gracia de Amon ya están todos misión cumplida no 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 que? te voy a destripar no 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 Quiero ir a matar a aquellos que casi me matan. Quiero ir a matar a aquellos que me matan. Quiero ir a matar a aquellos que me matan. Quiero ir a matar a aquellos que me matan. Quiero ir a matar a aquellos que me matan. Bueno, puedo intentarlo. Así acertaré a dos. Claro. Bueno. Apunta. Tensa. ¿Listo? Sí. ¡Cucu! ¡Sí! Me has hecho fallar. ¿Serás? Gemu, ven aquí. Una cueva de hiena. ¿De verdad? Sí. Sí, adelante. Te encantará. Hay como dieciséis hienas y son muy siniestras. La verdad es que... Prefiero ir a cazar con mi padre. Tú siempre tienes miedo. Vamos a cazar con mi padre. Vamos a una caza real. Muy bien. Venga. ¿Qué estamos cazando? El oráculo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia. Estarás al lado del faraón. ¿No, Valle? Eres el Medyai. Cuando sea Medyai, estaré al lado del faraón. Nunca serás Medyai. Eres muy cobarde. Eso es mentira. Hilo de la cueva de la hiena. Calla. Ya, basta. La arena me está quemando los pies. A veces hasta prenden fuego. Así uno corre más. Yo quiero que mis pies ardan. Está adelante. Puedo ir. Tu madre te está esperando. ¿Va a ser un cocodrilo? Te veo en la ceremonia. Adiós, Tensira. La manada está aquí. No queremos a un macho cualquiera. Queremos al líder. ¿Y cuál es? Senu, Senu, ven aquí. ¿Por qué estás llamando a Senu? Tensira me dijo que le robe alguna pluma. Así en la ceremonia del pesado iré al campo de juncos. ¡Piebre! ¡Ja, ja, ja, ja! Son frente a una pluma. Pero no puedes interferir en la ceremonia del pesado. Es sagrada. ¿Ves? ¡Le di! ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón no puede ser apenas. Piel de íbido. Oh, Senu lo mató aquel. Un día quiero atravesar el sol de un flechazo. Puedes, pero tu flecha ha de ser como Senu. Imagina, mis flechas son Senu. Podría cazar cualquier cosa. ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí. ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro medjay, sé. Papá, ¿en qué consiste ser medjay? El primer medjay era un protector del faraón. Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto. Y no solo eso. También trabajar por su bienestar. ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser un medjay de mayor! ¡Conoces todos los secretos de Siwa! ¿Y si de mayor no me convierto en medjay? Claro que lo harás. Eres mi hijo. Pero paso miedo. Intento tener valor. Pero a veces cuesta mucho. Espera. Iremos por aquí. Cuando tenía más o menos tu edad... Yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un medjay célebre. Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? Un día... Me trajo por este camino. En la cima... Me dijo una cosa. Una palabra... Que me cambió. ¿Una palabra? Vencía el miedo. Supe que podría hacer todo lo necesario. ¿Qué te dijo? Te lo diré cuando lleguemos. Eres un gran pendejo. Jejeje. Ok, vamos, vamos, vamos. No puedo desorientarme. ¿Y el hijo, Kendall? ¿Y el hijo, Kendall? ¿Dónde va el hijo? ¿Dónde va el hijo? Ah, ¿por favor? ¿No? Ah... Ah... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No fue aquí donde peleé con aquellos bandidos y me mataron Lo va a tirar ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta No pienses tanto Salta Sí, padre Oh Ay, creeme, lo harás Claro, lo haré Pues salta Ven aquí, no estás listo Puedo hacerlo, papá Puedo Cállate, pequeña basura Ayuda, socorro Que feo hablar Vuelve con tu madre Chensira estará bien Yo me encargaré Mejai Vajek Vete, ya No puedo Me asusté ir solo a casa Oh, Gemu, haz lo que te digo Por favor Vete Sí, es un gran miedoso Mejai Vajek Yo soy el Mejai aquí ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme Dijiste que solo ibas a hablar con él Dijiste que solo ibas a hablar con él Ven ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! Oh, crap Pienso darle ¿Qué está pasando con la cámara? ¿Que eso tenía que pasar? Como hables, estás muerto ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor Fui por las sombras Puede que tengas dudas Debido a tu lealtad Hacia el oráculo Pero te hemos traído a alguien ¿Pero qué he hecho? ¡Calla! Ah, acá fue donde vine Mejai En la puerta que no pude abrir la vez pasada Tienen a mi... Al hijo Que no entre nadie Gemu, ¿estás bien? Adelante, hazlo a tu pareja ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte ¿El ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado No pasa nada Papá Necesitan que les cuentes lo de la cámara Quieren saber cómo utilizar esto Como Mejai Tendrás pistas o instrucciones Que expliquen su funcionamiento ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Han alejado al faraón! ¡Nos van a descubrir! Rápida abierta, cuando volvamos No le verás de nuevo Papá Te hice caso, pero... Ah, tranquilo, hijo ¿No? Papá Lo puedo coger ¿Qué? No Gemu, no Nos van a hacer daño Gemu, van a... Gemu ¡Qué pérdida de tiempo! Gemu, Gemu No, 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 no ¡Se acabó! ¡Habla! Ah, no lo sé Hay que irse Te le arrancaré el corazón No, no, no Espera, espera, espera No conocerá la otra vida No, no, te lo diré Te lo diré Te lo diré Te lo... No, no, no Intenta ganar tiempo ¿Qué haces? Eso Eso es una locura No, 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 no Vamos, Vayek La serpiente acepta tu respuesta No No ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Guau! ¡Qué horror! Te dábamos por muerto ¡Guau! No No has podido salvar a tu hijo Ya no existes Vayek De nada ¡Padre de nadie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Está tu nadie! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Que el oculto te reciba! ¡El señor de la búa te aguarda! ¡Wow! Ah, ok ¿Eh Pro almost 2S8 Bien hecho, amigo. Vuelve el héroe. Trajiste gozo a Sigua. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Sigua nunca sobra el Medjay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? Ok. Nice. El... 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 Oh, subimos de nivel. Que buena onda. Ok. Oh, man. Esa se ve buena. Tras un ataque que... De sobrecarga puedes encadenar un combo de ataques ligeros. Ese se ve bien. Ataques y empujón. Mantén R1 tras un ataque ligero. Para ejecutar un combo y dar un... Este va a ser para frente. Y este... También. Bien. Este está suave, pero me gusta más... El guerrero. El ser guerrero. Este está bueno. Bien. Bien. Perfecto. Oh, ok. Solo teniendo... Oh, nice. Y salte con vos solito. Ok. Vamos a ver cuál es nuestra... Uh. Vamos a ver. Comenzar nuestra misión. ¿Dónde se fue aquí el cuate? Eh. Aquí estás. Antes de irte, comprueba bien todo. Debo dejar Siwa. Hay otros a los que debo impartir justicia. Especialmente a quien llaman la serpiente. La serpiente. ¿Cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría. Debo encontrarla. Dijo que iba a visitar a un primo en la Gran Biblioteca. ¿Gran Biblioteca? Y dijo que si venías, te dijese una palabra. Serapis. ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios. Ah, claro. Ya veo. Y Bayek. Haz algo con esa barba. Adiós, amigo. Nos vamos de Siwa. ¿Qué está pasando? No me hagas bajar ahí. ¿Leyla? ¿Leyla? Vuelve aquí. Ah, no me... Yo pensé que le habían quitado eso a este juego. Te dije que no me llamaras así. La forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte. Nunca me ha gustado esta parte del juego de los Assassin's Creed. Estoy bien. Ya, pero tus riñones no. Échales más ciclosporina antes de que se paren. Sí, doctora. Llámame asistenta sanitaria aquí. Bueno, ¿y qué tal? Mis cambios funcionan. Los recuerdos son clarísimos. Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Ánimos, nada podrá. Genial. ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa. La muerte de su hijo lo volvió un asesino. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces. ¿Sabes que no les gustará cómo te has encargado de esto? Saben que no sigo las normas. Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca. Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma. Ve a por la ciclosporina. ¡Qué coraje! Yo no quiero usar la E. Yo quiero regresar con Bayek. Yo no sé por qué. Yo había escuchado que habían quitado esto. ¿Sigues buscando la ciclosporina? ¿Seguro? Tengo la ciclosporina. Dos centímetros cúbicos. ¿Recuerda limpiarte con alcohol? Ojalá pudiera estar allí y ayudar. Gracias por cuidarme tan bien. Incluso desde el hotel. Sé lo que aprecias el aire acondicionado. ¿Qué es el Animus? ¿Quiero regresar al Animus? ¿Puedo ponerle que sí? Voy a volver. Esto es una pasada. Ten cuidado. Quizás... Quizás... Si se pudiera desactivar el modo de... Para tomar fotos lo quisiera hacer. Porque yo siempre presiono esos dos botones sin querer. ¿Qué hora está comenzando? ¿Qué hora está comenzando? ¿Qué hora está comenzando? Tienda, claro que tienen que enseñar la tienda En la tienda puedes adquirir objetos adicionales, pero no me interesa He de proteger esta gran tierra En Alejandría prospera la serpiente y vive allá Tengo que encontrar a las dos Ok, viaja a Alejandría Ni haber sugerido 10, no, estoy lejísimos de ser 10 10, wow Ni haber sugerido 23, no, ni uno de estos puedo hacer Completadas Oh, son las que completé, ok Ok Oh, puedo desmantelarlos 10, Respirlove 1, 2, 1 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 2 3, 2, 2 Wow, cuando agarré esa lanza Vamos, cucaracha Ya amo, aquí vive mi viejo amigo Menehet Estará en el templo, como siempre Wow, que preciosa se ve Wow, se imaginan en el tiempo Cuando Egipto era la potencia mundial Que increíble Pero que calor también Mareotis Lago Mareotis Vamos a sacar el GPS Se va a llamar el águila GPS ¿Qué es eso? No he visto a mi marido desde ayer Ayúdame a encontrarlo Por favor Mi marido está Meyai, ayúdame, te pagaré ¿Y qué quieres? Anoche, mi amado marido Claudio se fue en barco a las ruinas que hay al otro lado del lago Y aún no ha vuelto Nadie respeta el dolor de una esposa Te lo ruego Yo iré a buscarlo Deprisa, te estaré esperando aquí Es que solo ha sido un día Ay, necesito esperar 24 horas para Para que la policía haga algo A ver, encuentra a Claudio Bueno, me da miedo meterme en esta agua Recuerdo que en Egipto había cocodrilos ¡Ah, sí se puede!